Bueno, vamos a ver con más detalle cómo son estas glándulas corpofúndicas. Lo primero que vamos a dejar claro es que se extienden por toda la mucosa del estómago, a excepción de algunas porciones del cardias y del píloro. Son glándulas simples, ramificadas, tienen un cuello angosto y un fondo bastante más amplio que suele dividirse en dos o tres ramas que sobre el fondo se suelen enrollar. Dentro de estas glándulas reconocemos cinco tipos celulares. Las células madre indiferenciadas que están a nivel del cuello, o son más abundantes a nivel del cuello, y de acá estas células madre indiferenciadas pueden ir hacia la mucosa superficial o a constituir cualquiera de las células presentes en la glándula. Luego están las células mucosas del cuello, que ya las vamos a ver con detalle. Son células que generan un moco mucho más líquido. Después tenemos las células principales, productoras de pepsina. Las células parietales, productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y tenemos células neuroendócrinas que secretan toda una serie de neurotransmisores, entre ellos gastrina. Continuamos. Las células parietales son las típicas células secretoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Son bien eosinófilas. Esto es debido a que tienen muchas mitocondrias. El mecanismo de secreción de ácido está vinculado al gasto de ATP. Y ese gasto de ATP es repuesto permanentemente por las abundantes mitocondrias. La célula tiene un estado de reposo y un estado de actividad. En el estado de reposo vemos todas estas estructuras con formas de vesículas un poco alargadas que tienen en su interior las bombas o en su membrana, mejor dicho, tienen las bombas de protones. Cuando la célula es estimulada, generalmente por histamina, acetilcolina o gastrina, que son los receptores estimulantes que están sobre la membrana vasolateral, estas vesículas se fusionan y se unen hacia la luz de la glándula, que forma esta estructura dentada o identada, así como se ve en el dibujo. Y acá en esta membrana están todas las bombas de protones que van a secretar los protones y el cloro para que en la luz se forme el ácido clorhídrico. Además, también en la membrana vasolateral puede haber receptores inhibitorios para, por ejemplo, la somatoestatina o las prostaglandinas, que lo que van a hacer, obviamente, es que la célula vuelva a su estado de reposo y que no se secrete ácido clorhídrico. Por eso, cuando uno toma aspirina, que inhibe a las prostaglandinas, disminuye la inhibición y aumenta la secreción de ácido, y además las prostaglandinas también están involucradas con el mecanismo de secreción de bicarbonato y protección en otras células, y por eso las aspirinas son dañinas y son propulserosas. Continuamos. Muy bien, y luego tenemos a las células principales. Las principales son secretoras de pepsina, P con P. Principales pepsina, P dietales con A ácido. Eso para que no se olviden. Las células principales son más abundantes en los fondos de las glándulas gástricas, por eso esos fondos se ven bastante vasófilos. Estas son las típicas células secretoras de proteínas, poseen gránulos apicales que contienen la proenzima, que se la suele llamar simógeno o directamente pepsinógeno. Hay dos variables de la pepsina, la 1 y la 2, y por supuesto hay dos variables de pepsinógeno. El citoplasma basal es bien, bien vasófilo, porque es muy abundante el retículo endoplasmático rugoso, como lo pueden ver acá en esta foto de microscopía electrónica. Y estas enzimas son enzimas específicamente proteolíticas, sobre todo son muy importantes para algunas proteínas como el colágeno, que si no son clivadas por estas pepsinas, después no se pueden digerir. Y es interesante que se activan con el pH ácido, cuando en el duodeno comienza a subir el pH, cuando ya sube por encima de 6, estas proteínas se inactivan, las pepsinas. Bueno, acá ven en la imagen una foto de microscopía electrónica, donde se ve un núcleo redondo, relativamente basal, con un núcleo muy evidente, con una cromatina laxa, y luego por fuera del núcleo vemos una cantidad muy, muy abundante de retículo endoplasmático rugoso. Fíjense lo que ven acá es la membrana basal. Entre el núcleo y la membrana basal hay un poco de retículo endoplasmico rugoso, el núcleo está relativamente desplazado hacia el sector basal, y todo lo que ven es retículo endoplasmico rugoso, salvo esta pequeña porción, acá y acá, donde se ve el aparato de Golgi, se identifica con la letra G, acá es la luz, fíjense que hay incluso cisternas del retículo endoplasmático rugoso que están llegando casi hasta la cara apical, y lo que ven acá más pálidos son los gránulos decimógenos que se pierden con la técnica. Por eso también en microscopía óptica suelen tener una imagen relativamente pálida en el sector apical, y relativamente basófila, porque hasta el sector apical llega el retículo endoplasmático rugoso, como lo estamos viendo acá, pero estos gránulos dan una imagen pálida porque se pierden con la técnica, tanto en microscopía óptica como en microscopía electrónica. Lo que ven acá más oscuro son mitocondrias que se identifican con la letra M. Continuamos.